Muy buenos días a todos, bienvenidos a este encuentro semanal con nuestra querida Sociedad Argentina de Autores y Compositores, en este espacio llamados a Daig Noticias, y en este caso tenemos el grato placer de que nos acompañe el señor Bebe Ponti. Bebe, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días Willy, un gusto, un contento poder compartir y estar con ustedes en este programa. Muchísimas gracias, y aquí como siempre nuestra querida compañera Laura Pierre, que es la jefa de Acción Cultural de la institución. Muy buenos días, Laura, ¿cómo estás? Muy bien Willy, ¿cómo estás? Muy contenta, ¿qué tal Bebe Ponti? ¿Cómo estás? También un placer poder verte y saludarte por este medio que hace mucho que no nos vemos, ¿no es cierto? Nos mantenemos vía email. Un placer que estés con nosotros, nuestro querido Bebe Ponti, que es un gran poeta, ahora vamos a charlar sobre eso, ¿no es cierto? Nuestro gran poeta, que también es docente de nuestro Instituto de Iniciación Autoral Sebastián Limpiana, a cargo del taller de letras, ¿no? De folclore, letras de folclore y tango. ¿Cómo estás, Bebe? Ojalá, Laura, la verdad que muy feliz de verte después de mucho tiempo, que nos ha separado la pandemia, que no podíamos tener actividad presencial, ni podía pasar por Acción Cultural a visitarla, que siempre yo pasaba un rato, por lo menos una vez por mes, así que muy contento de verte, la verdad que me pone muy feliz. Muchas gracias. Y bueno, vamos a preguntarte, obviamente, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te trató esta pandemia desde el punto de vista de tus composiciones y demás? ¿Seguiste trabajando, no? Mirá, para mí la pandemia fue un refugio creativo. Y paró muchas generaciones, pude hacer un libro, cuando empezó la pandemia no sabía qué hacer, se cerró todo, entonces empecé a mirar por la ventana y se abrió la ventana del corazón, la ventana del pensamiento, así que me puse a escribir mi libro de poesía, lo publiqué en pandemia, lo presenté por un Zoom también abierto, con una presentación hermosa, donde estuvo Pedro Pázer, que es el guionista de Radio Nacional, y es más de los espectadores, con Teuco Castilla, que es un gran poeta, también de gran institución a través de sus canciones, y también de Manuel Castilla. Teuco es un poeta, tal vez uno de los poetas más importantes, hijo de Manuel Castilla, y bueno, estuvo Peteco Carvajal acompañándome con su música, y otros amigos y amigas, Marina Cavalletti, una poeta de acá de Buenos Aires, me acompañaron en la presentación de Lucia Safran, que después se lo voy a llevar, es un libro amoroso, que aborda la temática amorosa, así que sirvió para eso, también escribí muchas canciones, trabajé con muchos amigos, hicimos muchos temas con Peteco Carvajal, con Muya, con los manceros, con los manceros santiagueños, con los hijos de los manceros, con Marcelo Toledo, también hice con Manolo Herrera, ya también que ustedes saben que yo soy santiagueños, así que mis libros musicales tienen sus raíces allá, digamos, ¿no? Y mientras tanto voy preparando dos libros más. Un libro que es muy interesante, que tiene que ver con nosotros, con Saray, que está dedicado a los poetas de la canción popular argentina. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Está bastante avanzado ese libro, así que espero terminarlo este año para poder presentarlo el año que viene, esa es la idea. ¡Qué lindo! Un libro que hemos recorrido por todos los poetas del tango, los clásicos, ¿no? Dicépolo, Homero Mancio, Homero Expósito, Cátulo Castillo, Nadia Blasque, bueno, los del folclore, Castilla, Trujénque, Chupanqui, Jaime Dávalos, etcétera, etcétera, etcétera. Son como 24 poetas que he seleccionado. Se llama... ¿Sabes qué? Le voy a contar algo, una incidencia, charlando con Víctor, con Víctor Yudis. Le conté la idea y me dice, ah, vos sabés que yo muchas veces pensé en eso y tenía un título, bares y letras. Y me lo prestás y le digo, sí, me dice. Así que le voy a poner bares y letras, poetas de la canción argentina. ¡Muy bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! ¡No paraste! Vemos que no paraste. ¡Qué lindo! La cantidad de cosas que habrás hecho. Realmente una alegría, ¿no, Willy? Totalmente. Además, siempre la capacidad que... Siempre decimos, ¿no? En todo este periodo que tuvimos la oportunidad de poder charlar con tantos artistas, autores, compositores y demás, como cada uno lo ha tomado de una manera personal, totalmente distinta, ¿no? Y justamente de un hecho que puede ser negativo, ¿no? Del hecho de estar aislado, del hecho de no estar compartiendo, porque aparte de la música, para todo lo que nos gusta esto, lo que trabajamos de esto, obviamente es eso, estar en contacto con la gente, estar en contacto con el público, ver que lo que sucede y demás, también, introspectivamente, nos ayuda a realizar obras de este tipo, ¿no? Que bienvenidas sean, ¿no? Que justamente traen, como vos decías también, ¿no, Bebe? Es meterse dentro de uno y decir que, bueno, qué es lo que puedo sacar desde el corazón y de las entrañas, ¿no? Así es, para mí la pandemia me implicó refugiarme en el arte, en la cultura, en la creación, un periodo de, sigo, de mucha creación y también de consumir mucho arte, de mirar videos, de mirar cine, muchísimo cine, por lo menos la primera parte del año pasado, y este año sigo mirando, he visto clásicos, he visto muchísimas películas, he leído libros, y escuché muchísimas canciones, canciones que hace tiempo no escuchaba, ponía algún video en el televisor, en la computadora, en el teléfono, así que ese recorrido, yo me refugié en la cultura, en el arte, en la creación, en la belleza, por supuesto con los miedos existenciales que tenemos todos, de que nos pase algo, de que nos pase a mis familias, a mis amigos, a todos, pero gracias a Dios pude, digamos, afrontar esta pandemia, refugiado en la creación y en el arte. Que seguramente en otro momento de la vida hubiera sido impensable poder hacer eso, uno no tiene el tiempo de disposición, muchas veces. No, 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 porque además tiene muchas actividades afueras y mucha vida social, entonces son etapas, digo yo, que los periodos oscuros en la vida de los seres humanos implican periodos de mucha luz para el alma. La oscuridad siempre hace que el alma prenda sus luces. Realmente de acuerdo. Entonces la cuestión está en poder encender las luces del alma, que son las luces del pensamiento, y eso nos ayuda a vivir en los periodos de oscuridad, de dificultades, y por suerte pudimos mantener la cuestión laboral, Laura, porque pudimos dar la clase de los talleres de letras de canciones y también tomar los exámenes para los nuevos colegas, socios que iban ingresando a la institución, y también pude mantener el programa de radio nacional. O sea que sin perder, por gracias a Dios, pude trabajar desde mi casa, ya sea con la radio, con SAI y otras actividades de manera independiente que las pude utilizar por Zoom. Lo lindo también complementaste, todo este trabajo creativo con tu labor docente, porque desde el año pasado, bajo la modalidad virtual, estás dictando el taller de letras de canciones dedicado a las letras de tango y solflore. Realmente, y demanda tiempo, o sea, una cantidad de horas en el Zoom, preparar las clases, corregir o preparar trabajos, ¿no es cierto? Y lo pudiste hacer perfectamente. Sí, 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 porque yo, por ejemplo, el jueves a la tarde preparo la clase. A la tardecita, antes de cenar, ya preparo la clase para el viernes estar tranquilo con la clase preparada. Y después los alumnos me envían los trabajos, los corrijo el fin de semana, cuando puedo. Porque es todo un trabajo, digamos, ¿no? La preparación de la clase, porque son... Es un taller largo y yo lo doy con mucho amor, a mí me gusta mucho dar ese taller, porque también implica para los profesores un proceso de aprendizaje. Uno va descubriendo nuevos métodos de enseñanza, nuevas formulaciones, y a medida que uno va dando las clases también va evolucionando, va recorriendo el camino del conocimiento, digamos, brindando el conocimiento y entrando, profundizando el conocimiento. Así que ha sido una experiencia maravillosa poder mantener el trabajo. Además, tenía un componente afectivo, digamos, muy importante, porque estábamos en pandemia y algunos alumnos se contagiaron, por suerte no hemos dado el mundo. El hecho de haberlo dado por Zoom implicó que pudiera haber gente de distintos lugares del país tomando la clase. Fue una contención también, además de brindar una formación académica, fue una contención en ese momento, claro que sí. Nosotros hacíamos, además, los miércoles, hacíamos un café literario con algunos alumnos. ¡Qué bueno! Por fuera del taller, para charlar, y bueno, nos estábamos todos angustiados con la pandemia. Y charlábamos un ratito, nos contábamos cosas, chistes, nos reíamos... Ese café por ahí sigue, ¿no? No sigue con la efervescencia que tuvo el año pasado, pero sí siempre, de vez en cuando, hacemos un café literario para charlar cosas. O sea, si alguno tiene ganas de leer un cuento, cantar una canción, o hablar de su mamá... Mirá qué linda. Es una experiencia muy linda ahí. No se suman todos los alumnos, pero hay unos entre 5 y 10 y 15 alumnos que a veces se suman. Y eso también forma parte también de todo, porque justamente es una parte vital. Es una conexión humana. A mí me parece que estamos dentro de los métodos que yo tengo para enseñanza, que está en generar un vínculo afectivo. Exactamente. Y generar energías de su creación, de creación, eso hace, facilita el aprendizaje. Claro, claro. Igualmente, Laura, vamos a hacer también hincapié de que, como bien decías, en la parte, digamos, educacional y demás, se siguió adelante. En las otras fases y en los otros sectores de SADAIC también se trabajó. Claro. Absolutamente, ¿no? Eso siempre hacemos mucha fuerza en este concepto, ¿no? Como decimos siempre, ¿no es cierto, Willy? SADAIC permaneció abierta. La entidad, o sea, no se podía ir a trabajar en forma presencial, pero todos los empleados desde nuestras casas estamos conectados, todos los sectores funcionaron, la mutual, que es tan importante para los socios, lo que es la formación académica en sede central y en el interior. Totalmente, totalmente. Así que todas las áreas de SADAIC trabajando a full y muchas veces hasta reforzándose la atención, ¿no? Pero debido a las necesidades también, se estuvo a la altura de las circunstancias, así que... Comentamos la importancia de recurrir, en estos momentos, a la página de SADAIC, porque realmente es una página donde está toda la información de todos los SADAIC, de todos los sectores, y está a disposición. Es una página muy amena y muy clara, así que es fácil de encontrar todos los datos que la gente necesita. Muy bien. A mí me gustaría hacer ahora unas preguntitas sobre la carrera artística que es tan jugosa y es tan notable de Bebe, y que nos cuente, porque tiene páginas memorables, ¿no? Junto a Mercedes Sosa, junto a Los Nocheros, digamos, canciones, eso es lo que tiene de bueno todo esto, ¿no? Que después se ponen en boca de todos, como decimos nosotros, ¿no? Que se hacen populares, y qué lindo no es eso, ¿no? Cuando uno genera algo de un hecho creativo propio y después se transforma en algo popular, ¿no? Y justamente tan masivo. La verdad que sí, la canción para mí ha sido un lugar de mucha felicidad, ¿no? De mucha creación y de mucha felicidad porque me ha dado, me ha brindado la oportunidad de conocer a celebridades del canto popular argentino. Y también en mis épocas juveniles me ha llenado de sueños. Como decía Homero Manzi, yo leía eso, decía la canción es un sueño que no tiene tiempo, y así es. Les voy a contar una sola anécdota. Miren, cuando yo era muy poquitito, empecé a escribir canciones. Empecé con Casinto Piedra y Los Manceros Santiago. Pero cada vez que hacía una canción con algún músico, me tomaba el trabajo de grabar, en un grabadorcito, grabar, hacer una carpetita e irme... Ya vivía aquí en Buenos Aires, desde mi casa, vivía en la calle La Rea y Córdoba. Y me iba hasta la casa de Mercedes Sosa. Cada vez que hacía una canción, cualquiera hacía la canción, me atendía el portero en el edificio. No me iba, me iba al edificio, era Carlos Pérez y Quini. Y siempre me dejaba el portero. ¿Le puedes dejar este recado para la señora Mercedes Sosa? Durante 10, 15 años, nunca recibí noticias. Porque el sueño era que me grabara Mercedes Sosa. Así que, pasado el tiempo, perdí la esperanza. Digo, Mercedes, bueno, Mercedes es una gran artista. Y un día, cuando estaba en Santiago del Estero, me llaman por teléfono y dice, apareció en el diario, creo que era el diario Clarín, el nuevo disco de Mercedes, y ahí te va a grabar una canción. Yo no podía creer eso. Después, bueno, esos son los milagros que tiene la canción. Claro. Claro, exacto. Me dice, amigo de ella, por supuesto, esto la conocí. Yo lo llevé a Marcelo Pérez a la casa de Mercedes. Me encuentro en Radio Nacional, en un programa de DT y yo, Ábalo, por Mercedes, y me dice, siéntese a mi lado. Usted es Bebeporti, siéntese a mí. ¿Usted lo conoce a Marcelo? Qué honor. No, me dice, Mercedes me dice, ¿cuándo va a venir a mi casa? Cuando me invite, le digo. Claro. Ah, sí, es cierto. ¿Usted no conoce a Marcelo Pérez? Sí, por supuesto, son amigos. Claro, somos los dos ante ellos, le digo. Bueno, tráiganlo a mi casa, me dice. Pero me tiene que dar la dirección, me tiene que invitar, le digo. Así que después me llamaron por teléfono, y así le digo, Marcelo, tengo una noticia para vos. Bueno, son anécdotas, digamos, de la canción. Hermoso, hermoso. ¿Tenés alguna canción preferida? No, no tengo ninguna canción preferida. Para mí son todas iguales, como los hijos. Uno no hace... Con los hijos, tal cual. No hace diferencia. Algunas tuvieron más éxitos que las otras, pero hay unas que no son conocidas y a mí me encantan igual, digamos, es como los hijos. Hablando de historias así de la canción, una vez venía en un colectivo de Quibilía, Buenos Aires. Fiz un viaje muy largo, entonces había un espacio adelante ahí y me puse a charlar con el chofer del colectivo. Y me iba escuchando, recién había salido Los Nocheros. ¿Te gustan Los Nocheros? Le digo, sí, justo llega el tema ese. El tema que me había grabado Los Nocheros, que titula el disco. Y yo no decía nada. Y cuando terminó el tema, digo, ¿sabés quién es el autor de ese tema? Los Nocheros, me dice. Ellos lo cantan, le digo, pero tiene una persona que hizo la música y otra que hizo la letra. Y yo, ah, ¿quién hizo la letra? La música. La música la hizo, ya lo hice a Moble, y digo, ¿y la letra de este señor que va charlando, tomando batería? Me miraba y no me creía. Esas son las, digamos, a propósito de las preguntas que vos me hiciste. Claro. Otra anécdota, sí, esta tiene que ver con Mercedes Sosa también. Me voy a ver a un concierto público en la emplanada de la Facultad de Derecho. Y había más o menos 50.000, 100.000 personas, esos conciertos que organiza el Estado, digamos. Sí, sí, sí. Y era una cantidad impresionante de gente, me fui solo. He estado ahí entre la multitud y de pronto ella canta, uno de los temas que había grabado para cantar en Asido, y nombra, por supuesto, este Horacio Banegas y el Bebé Ponte. Y yo miraba a la gente que tenía al lado, no le podía decir nada a nadie. Pero claro. Esas son anécdotas, digamos, que no me ha habido nunca, ¿no? Entre otras tantas. Claro. Vos sabés, Bebé, que hay un hecho que es muy interesante que dijiste, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste mandando ese cassette, mandando esa letra? Años. Años y años y años que se dio. Y yo creo que es un concepto, el inicio y un mensaje muy bueno para todos los jóvenes autores, compositores, a los músicos, en general, de perseverar. Que siempre hay que estar, y hay que estar, y hay que estar, y hay que estar. Vos no podés dejar al libro albedrío que esto suceda, ¿viste? Decir, bueno, yo compuse, voy a esperar que alguien ahora, interprete mi canción, o que alguien venga, le ponga música, ¿no? Es hacer, es moverse. Y cuanto más te moves, más posibilidades hay. Y no pensar que porque pasó, uh, lo dejé una vez, ya está, no pasa más nada. No, ¿cuánto tiempo tuviste? ¿Hasta que eso sucedió? Más o menos 10 años, 10, 12 años, yo, sistemáticamente, me hacía una canción cualquiera, sea justo, sin decirle nada. Iba solito, me iba caminando como un pie en pasear, y le tocaba al portero, sería el encargado del edificio, discúlpeme, señor, le digo, este es un sobre, con una separación, es eso, señor. Sí, es tan amable, y es eso. Qué bárbaro. Es 10 años, es eso. Y además, ahora Will, dice que ahora es la inmediatez, ahora todo es inmediato. Exactamente, iba a llegar a eso, quería llegar a eso. Exactamente, entonces eso también nos está transformando y queremos todo ya, y no es así. Absolutamente. No es así, por eso la perseverancia, la constancia, es muy importante, y eso se está dejando un poquito de lado, porque claro, el celular, todo lo que es las redes sociales, es todo inmediato, ya, entonces te lo perdés, y no es así, también hay otro caminito, ¿no es cierto? Por supuesto, miren, es como, estas cosas, yo voy a dar una metáfora muy casera, muy habitual, tiene que ser como un buen pan, que uno lo amasa con cariño, le pone la levadura, y lo deja a leudar, y cuando ya está el pan levantado, uno recién lo pone al horno, a punto, espera un tiempo, no lo va a arrebatar, porque si le da con todo el horno, sale caliente. Entonces, me parece que esa es la mejor metáfora para definir las cosas de la vida, todo tiene su tiempo, su cariño, su amor, su elaboración, y quería darle la metáfora del pan, digamos, que es muy bueno, si la pasamos, la mamá, o uno mismo, la mamá, se le pone la levadura, lo mira al edgar, levanta, ve cómo está levantando, pone punto al horno, es así, digamos, no hay que entender cosas tan apuradas, por eso deshumaniza. Seguro, y es la satisfacción también del proceso, ¿no? De ver de a poquito cómo va creciendo, ¿no? Exactamente, cosas así. En esto hay que ir a los grandes maestros, miren, repito esto, lo demoro más, y decir, la canción es un sueño que no tiene tiempo, es una botella al mar. Sí, claro. Al principio. Lo importante está en lo que vos decís, en el proceso creativo, en la felicidad que uno siente al hacerlo, en la angustia, la angustia que uno tiene porque no sale, y en la felicidad que tiene cuando nació, es como el parto, digamos, el parto de un jangoloroso que tienen las madres, las mujeres, pero después la felicidad al alumbrar un hijo. El disfrute es mayor, exactamente. Al nacimiento, la vida, digamos. Así que, qué lindo todo esto, bebé, que nos contás. Y vos sabés que yo te cuento un secreto, cada vez que abrimos la inscripción para los cursos, tu curso, es impresionante, tenemos que frenar a la gente, porque a veces se juntan 60 personas, 60 inscritos, que eso de manera presencial, no se puede porque hay un espacio determinado. Ahora con la modalidad virtual, sí, pero bueno, un poco al escucharte, ¿no es cierto, Willy? Entendemos por qué también, tanta gente quiere estar, en tu curso, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, esos cursos, yo trabajo mucho, es un curso lindo, miren, porque yo me pongo, yo soy profesor y soy alumno, las dos cosas, en el sentido de que también remeto con mucho cariño a ese proceso de aprendizaje, mientras voy enseñando, voy aprendiendo y es recíproco, trato de armar, es un taller muy lindo, donde hacemos un recorrido por la, primero por la historia de la canción y después vemos mucho, ojo, no es un taller fácil, es un taller difícil, hay que tener la constancia de terminarlo, pero yo les puedo asegurar que todos los alumnos que terminan el taller ya son autores, pueden escribir una canción, están capacitados para escribir cualquier canción, eso, mirá que bien, Aprovecho a decir que la inscripción siempre es en febrero, y las clases comienzan en marzo y finalizan en noviembre, son cursos anuales, así que bebe todos los años, incluso hay alumnos que repiten, o sea, que quieren volverlo, quieren volver a hacerlo. Es verdad, es verdad, hay mucha gente que lo repite el curso, este año tenemos, a ver, como cuatro personas que repiten, cuatro alumnos que lo repiten, bueno, ellos ya son maestros, digamos, cuando hacen dos años del curso, ya son maestros, sí, sí, qué bueno, es un taller muy lindo, yo me entusiasmo mucho, y puedo asegurar que las personas que participan del taller aprenden mucho. Estamos con el ciclo de recitales de Sadaí, por suerte, el único lugar que tenemos ahora es el auditorio del Teatro Gastón Barral, hermoso lugar, del 30%, del 30%, un lugar bellísimo, muy bien ubicado, Rawson 42, así que los invitamos todos los viernes de septiembre a las 20, 30 horas, se retira la entrada con dos horas de anticipación al espectáculo, y es gratuita como toda la actividad cultural que lleva a cabo Sadaí, los cursos que nombrábamos antes son gratuitos, la formación académica que brinda Sadaí es gratuita y de nivel, así que los invitamos este viernes 10 a ver a María Garay, en un homenaje muy especial, porque ella cumplió 80 años y hace todo un raponto por su actividad musical, va a estar precioso. Y como siempre decimos de ir con tiempo, porque el espacio es más reducido que el normal, que era el clásico, así que esas entradas son menos, digamos lo que hay de imposición, y se van rapidísimo. Rapidísimo realmente, y ya les adelanto el 17 a Adelina Villanueva, y tenemos el 30 a Osvaldo Chávez, que es de Federación Entre Ríos. Muy bien, qué lindo. Y tenemos variedad de géneros, así que los esperamos a todos para pasar un grato momento, es hermoso ver a los artistas en el escenario, volver a escuchar, volver a vivenciar ese feedback que se da entre el artista y el público. Exactamente. Así que muy bien, Laura, vamos a despedir entonces al querido Obebe, agradecerle muchísimo por su tiempo, por estos comentarios tan lindos que nos hacen además también, poder tener estas charlas donde nos hacen bien al espíritu además, por sobre todas las cosas, porque ya sabemos que la música es una de las cosas mejores que nos puede suceder en la vida, y tiene todo que ver con todo, con la energía, como decía el bebé, que es este intercambio de energía, el de abrir la cabeza, de tener el corazón amplio, así que mejor que mejor. Bueno, muchas gracias, un placer poder conversar con ustedes, poder invitar a los participantes para el año que viene, las inscripciones son en febrero, para invitarlos al taller, yo lo doy, es un taller que lo doy, si es que Zadaí lo sigue realizando, por supuesto, porque es la institución la que define las cosas, lo sigue realizando para invitarlas e invitarlos a este taller, como a todos los talleres, porque Zadaí tiene, yo siempre le digo a mi salud, ojo que Zadaí tiene excelentes profesores, yo también tomé un curso, tomé el curso con Gustavo Machado, por ejemplo. Muy bien, y aquí le mandamos un saludo grande. Tú hace poco, sí, sí, sí. ¿Sabes por qué? Porque Zadaí tiene unos profes de primera, totalmente, unos grandes profes, que lo tiene el maestro Marconi, a Marcelo Perío, grandes maestros, la verdad que no, es un lujo, es un lujo lo que realmente hace Zadaí, por estos talleres, estoy segurísimo que todos los profesores sacan verdaderos creadores, con conocimiento, te da mucha técnica, mucha teoría, en la música, en los de letras, de letras son dos, de música, de solteo, de piano, vamos a ir invitando a cada uno, ya estuvo Néstor Marconi, también con nosotros, la semana pasada, o machado, así que los vamos a ir invitando, para que nos cuenten un poquito más, sobre cada uno de los talleres. Son verdaderos ya Marconi, es un prócero de esta. Sí, por favor, por favor, seguro. Así que muy bien, Bebe, muchísimas gracias entonces, esperemos vernos personalmente, en algún momento, ojalá que así sea, cuando estés aquí en Buenos Aires, y bueno, Laura, como siempre agradecerte, por tu amabilidad, y bueno, si Dios quiere, nos estamos viendo entonces, el próximo lunes, a las 12 de mediodía, por Zadahic Noticias. Exacto, muchas gracias, chau Willy, chau Bebe Ponti, un abrazo. Chau Laura, Laura, Willy, muchas gracias. Gracias a vos, un abrazo grande. Chau.